¿Omar? ¿Para dónde vas? Espera, te diré luego. ¡Omar! ¡Omar! Elif, quédate aquí con tu hermana. ¡Omar! 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 Te dije que no vinieras, ¿por qué no me escuchas? ¿Y tú por qué no te cansaste siempre decirme lo que tengo que hacer? Elif, mira, voy a investigar este caso oficialmente. Estoy buscando evidencia. Entiende, no puedo compartir esto con un familiar. Omar, no solo soy un miembro de la familia, soy Elif. Hemos vivido muchas cosas juntos, ¿te olvidaste? Además, se supone que somos amigos. Sí, está bien, te dije eso la otra vez que me moría. Pero esto es distinto. No me importa. Estoy muy segura de que puedo ayudarte. Hagamos un trato tú y yo. ¿Un trato? Ajá. Tú me vas a ayudar con mi hermana, y yo te ayudo a encontrar al asesino de Sibel. Bienvenida, señorita Elif. ¿Está todo bien? Él es el capitán Omar Demir. Es oficial de policía y hará preguntas sobre la noche que murió mi padre. Bueno, trataré de hacerlo mejor para ayudar. Estaba trabajando esa noche. Quiero que piense detenidamente. Recuerde bien esa noche. ¿Alguien de la familia vino aquí? Sí, el señor Ahmed estuvo aquí. Y luego vino la señora Asli. ¿Y cómo estaba la señora Asli esa noche? Es decir, ¿cuál era su estado? ¿Cómo se veía? Estaba muy enojada. Estaba buscando al señor Ahmed. Le dije que no estaba aquí. No me creyó. Y quería ir a su oficina. Se enojó aún más cuando le repetí que no estaba. Comenzó a gritarme. No me creía. Estaba muy alterada. ¿Y después qué hizo? Perdóname. Bien, continúe. Luego le pedí un taxi y ella se fue. ¿Usted llamó a un taxi de los de afuera? Sí, pedí uno de los de la compañía con la que trabajamos.